Música Con seis décadas de experiencia, el fotógrafo Rubén Cárdenas Pax reconoce a México como un importante productor de imágenes. En México hay muy buenos fotógrafos, hay que reconocerlo que es un país productor de muy buenas imágenes y los compañeros que ahora utilizan las cámaras digitales, están en un proceso, yo pienso que deben estar en un proceso de aprendizaje, conocer un poco más las herramientas de la analogía, en este caso lo que produce esa sensación de tener una cámara análoga. Música En la fotografía análoga uno tiene unos sentidos más, digamos, útiles, y en lo digital se pierde, por ejemplo, lo que sería un poco lo que hueles, los químicos en este caso, esa sensación, esa percepción del claro-oscuro. Cuando uno tenía una cámara con 35 exposiciones, pensaba uno más la foto, veía uno la foto, lo fuimos tomando. Entre 36 fotos, de repente, si te sale una buena, está bien, si no te sale nada, también está bien. Música Una buena foto, una buena imagen, que se convierte en un ícono, eso puede ser una buena muerte. Música En este momento, Cárdenas Pax se reencuentra con sus archivos, por lo que desea mostrar negativos que tiene guardados. Pero son de varias técnicas, por ejemplo, son diapositivas en 35 milímetros, 120, rollos de blanco y negro, que es lo que más tengo, 35 milímetros, 120 también, placas 4x5, y lo último, que es la fotografía digital. Ahora, creo que estoy pasando por una buena etapa, porque están fluyendo una serie de actividades, bueno, de buscarle mis encuentros con mis archivos, y darle salida a fotografías, más bien, a negativos que están ahí, y que ya tengo algún tiempo como para sacarlos ahora, si ya tienen muchísimos años que están resguardados, ¿no? Es buscar entre esos y empezar a hacer un proyecto de imágenes que son, se pueden decir inéditas. El artista se mantiene en activo y actualmente presenta su exposición Rubén Pax, La Cámara y el Oficio, en el Museo Archivo de la Fotografía, donde permanecerá hasta el 15 de septiembre. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Antonio Basurto, Notimex. ¡Gracias!